Crowdhouse, un recopilatorio que tenían en directo y en vivo Madrid A mí temible, me gusta mucho Cada uno de nosotros tiene una mujer de verde Pero eso queda en la privacidad de cada cual Porque es una pregunta muy íntima Antes de nada dejaremos claras Las páginas que nos importan Las de libros abiertos, de vidas cercanas Pareces que por siempre callan Que al resto del mundo... Bueno, al principio es duro porque todo comienzo es duro Y más como empezábamos, que era autoproducidos y sin muchos medios Ese comienzo hace que cuando estamos donde estamos Echemos constantemente la vista atrás y sepamos un poco quizá valorar De una manera más precisa todo lo que nos ha pasado Todo lo que ahora tenemos Chavales, estamos viviendo algo increíble Y lo nombramos constantemente A la hora de componer una canción yo creo que no te planteas ninguna fórmula Y ninguna intención inicial La intención inicial es siempre sorprenderte a ti mismo Y hacer algo que cuando lo acabes te haga feliz Nunca me siento más feliz que cuando acabo una canción De componerla, de grabarla, de producirla, de jugar con ella en mi casa Y creo que he hecho algo que me gusta Hemos tenido la gran suerte de que lo que nos estimula a nosotros a muchos niveles Estimula a mucha gente Y esa es un poco también al final la clave de todo lo que ha pasado Nos vamos para una minigira latinoamericana y norteamericana también Visitaremos Estados Unidos, nos vamos a un festival South by Southwest en Texas Estaremos una semanita, luego hacemos en México vive latino y un par de bolos más Otra semanita y luego visitamos Colombia Estos conciertos nos gustan mucho porque es volver a salir de nuestra zona de confort Digamos, o a lo que estamos acostumbrados estos dos últimos años Conocer nuevas culturas, nuevos músicos Tercodeas con distintos músicos en festivales Que ahora nos dan la oportunidad de compartir escenario con un montón de grupos Pues de América Latina y demás Y la perspectiva es, bueno, pues como siempre, ante todo Ir, disfrutar del viaje, pasarlo bien Hacer nuestro trabajo lo mejor posible Y hacer que la gente se lo pase lo mejor posible Y a poder ser, a ver si conectan como conecta en España con nuestras canciones Hay canciones de los tres discos, ¿no? Que al final se terminan convirtiendo un poco en himnos Y que no pueden faltar Pero sí es verdad que cuando subimos al escenario siempre apetece más Tocar las canciones más nuevas Pero no tenemos favoritas No es que llegue la mujer de verde de magia y aspectos especiales Y digamos, uy, la mujer de verde, qué va, qué va Nos encanta porque, aunque sean canciones que ya tienen su historia, digamos Y ya las hemos tocado muchas veces La gente sigue respondiendo como si fueran canciones que han salido ayer Y que les encantan Y bueno, este es el colofón, ¿no? Este concierto es especial porque decimos adiós Nunca nos hemos retirado tanto tiempo de los escenarios españoles Y hoy es la última vez hasta dentro de un año largo Entonces, bueno, pues tiene ese matiz de última gran fiesta Y hay 16.000 personas ahí esperando